Un incendio en un hospital para ancianos en Corea del Sur dejó 21 muertos este miércoles, poniendo en duda la seguridad de las infraestructuras del país. El flagelo ocurrido en la localidad de Jansheng, al sur de Seúl, fue controlado en media hora. Una enfermera que estaba de guardia también perdió la vida. De acuerdo con informes de la prensa local, ella sola estaba a cargo de aproximadamente 70 pacientes de más de 70 años. Este fue el segundo incendio en Corea del Sur en dos días. El lunes, 7 personas murieron y 41 resultaron heridas cuando un terminal de autobuses cerca de Seúl se incendió.